Desgraciadamente, como verán, no hubo mucho que enseñarles. Más que muchas cosas históricas, el número de trenes, el famoso reloj, y lo que es, en este caso, las doce constelaciones del Zodíaco. Pero cabe decir que es magnífico estar acá adentro. Es grandísimo. Espero que les haya gustado, les repito. Si les gustó, si quieren que les haya dejado alguna duda en específico, escríbanmelo en la parte de abajo, en los comentarios. Denle su like, si les gustó el video. Si no les gustó, denle su like también, amigos. Y suscríbanse. Acuérdense de suscribirse. Es totalmente gratis. Lo que es la suscripción. Para que podamos seguir grabando este tipo de videos un poco mejores. y que el pequeño canal siga creciendo. Bueno, amigos, me despido de ustedes. Que tengan muy buena noche. Y síganse cuidando. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.